¿Eres estudiante o pasante de nivel medio superior y superior? Pues tienes una alternativa para hacer tu servicio social. Las instalaciones de Elinapam. ¿Qué tal amigos? Soy Gabo y el Instituto Nacional para la Atención de las Personas Adultas Mayores Elinapam está convocando para que puedas realizar tu servicio social en esta institución. Esta convocatoria está abierta para los niveles medio y superior para los estudiantes o pasantes que quieran realizar su servicio. El mismo que tiene una duración de 480 horas con una permanencia de 4 horas diarias y un mínimo de 80 horas mensuales por un periodo de 6 meses. Si quieres hacer el servicio en esta institución tendrás que mandar un correo electrónico a la siguiente dirección a ed.romero.inapam.gov.mx Y reiteramos que es a esta dirección porque nosotros quisimos preguntarle a Elinapam algunas cosas al respecto y nos dirigió directamente para allá. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Nos vemos hasta la próxima.